Tiene precio, mi fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si el demonio ya no quiere regresar Me veo una boca dentro del bolsillo, decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma entera El palacio de un poco menos la reina Y el puerto abierto por si quiere volver Y perfectamente me sentía su bien Indescriptible como me adoraba Mi abuelo y el titán que se miraba Y rodeando este héroe no importa Un soberbio rendido Sin su amor yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si el demonio ya no quiere regresar Y en el suelo abatido, si el demonio ya no quiere regresar Y si estás dormido, pero me despido Llora guitarra mía Llora Tengo todo lo que es dinero Y en el suelo abatido, pero no la tengo a ella Me quiero morir En el suelo abatido, si el demonio ya no quiere regresar Y en el suelo abatido, si el demonio ya no quiere regresar Pero me despido, pero me despido Quédate con todo, aquí me despido